Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión y como siempre cuando me podéis ver a mí directamente es que traigo la revés de un nuevo terminal Android, en este caso un terminal que tenía muchísimas ganas de probar ya que es el terminal con mayor batería de mercado estamos hablando de un terminal, una submarca de Doogie que se llama Hometown y el terminal es el HT6, un terminal de nada más y nada menos que 6.250 mAh de batería así que sin más dilación, solo me queda que decir que dentro vídeo pues bien, como siempre vamos a comenzar con esta revés del Hometown HT6 con el unboxing de esta sensacional caja azul que contiene uno de los terminales con mayor batería del momento vamos a abrir la cajita y como vemos encontramos el Hometown HT6 que la verdad sea dicha, nada más que lo cojamos por primera vez para sacarlo de la caja nos vamos a dar cuenta de que es un terminal bastante gordito 9.9 milímetros de grosor y 220 gramos de peso está por encima de su rango, de los terminales de 5.5 de pantalla unos 30-40 gramos más que otro terminal del mismo estilo y eso es debido a su gran batería de 6.250 mAh que es la mayor virtud sin duda de este terminal Android si seguimos abriendo la cajita, vemos como contamos con el cable USB es un micro USB normal, no es el TPC tenemos aquí su cargador que tiene opción de carga rápida según eso no lo he podido probar yo personalmente pero según dicen en la propia web de Dugui que el terminal con tan solo 5 minutos de carga es capaz de almacenar batería para una hora de conversación y con 30 minutos de carga es capaz de almacenar hasta una batería que nos va a servir para 24 horas de conversación en llamadas ya os digo que yo esa parte no la he podido probar pero bueno, tendremos que creer lo que dice Dugui aquí tenemos otra bolsita donde nos viene el adaptador USB micro USB a USB normal que sería para utilizar la salida, la funcionalidad OTG dejamos aquí, seguimos abriendo la cajita y en la parte de abajo, si puedo abrirla bien sacamos todo esto aquí nos viene como una especie de sobre donde tenemos el protector de pantalla el manual de usuario y una toallita para limpiar la pantalla del terminal antes de poner el protector de pantalla y este es el pincho para acceder al slot a la bandeja, donde podremos incorporar una SIM la SIM de tamaño mediana no es la nano SIM, es la micro SIM que cuenta para dos micro SIM y tarjeta de memoria de hasta 32 GB bien, una vez realizado el unboxing el cual se me ha olvidado decirles que cuenta con esta práctica esta vez sí que la veo práctica carcasa trasera vamos a comentar vamos a comenzar comentando el diseño del terminal en su forma externa vamos a un terminal que ya os digo que es un terminal grueso y pesado es un terminal que tener en cuenta que cuenta con casi 10 milímetros de grosor es un acabado así como especie de borde metálico que la verdad es muy atractivo y su grosor total es de 9,9 milímetros el terminal en cuanto a su longitud tiene 153,8 milímetros por 77 es una longitud más o menos estándar a la par que otros terminales donde se nos va un poquito es como os digo en el grosor ya que pesa 9 o sea pesa es un grosor de 9,9 milímetros y su peso es de 220 gramos que la verdad sea dicha cuando lo estamos utilizando un tiempo no se nos hace tan pesado no es un terminal que sea demasiado pesado o sea que sea una carga para llevar encima lo que sí que está claro es que es un terminal debido a su batería que en algún lado hay que meterla y lógicamente es una batería grande pues se nos va a los 220 gramos que está a unos 30, 40 incluso 50 gramos más que otros terminales de estas mismas características en cuanto a medida de pantalla como veis el diseño es un diseño que es bastante atractivo tiene un nivel de brillo muy bueno yo lo tengo al mínimo como podéis ver aquí pero si le damos al máximo vais a ver como el nivel del brillo es espectacular un nivel de brillo muy pero que muy bueno aquí contamos con el altavoz y la cámara delantera de 5 megapíxeles que es fabricada el sensor es fabricado por Sony y contamos con 3 botones que son capacitivos lo que significa que son botones táctiles no tienen recorrido en la parte derecha contamos con el botón de volumen más volumen menos y el de encendido apagado power más bloqueo desbloqueo que la verdad están situados en un sitio muy bueno y tienen un tacto muy muy bueno de gran calidad en la parte de arriba de terminar conexión para auriculares jack 3,5 milímetros y en la parte de abajo he tocado aquí tenemos el puerto micro usb para la carga del terminal y la transferencia de datos a la par que cuenta con la conectividad 4G o sea 4G OTG si le damos la vuelta voy a bloquearlo si le damos la vuelta podemos ver que en el lado contrario en el lado izquierdo del terminal tan solo contamos con este pequeño slot donde meteremos el pincho que os he enseñado en la caja donde podemos incorporar dos tarjetas micro SIM o sea la mediana más una tarjeta de memoria SD card mini SD card o sea micro SD card hasta 32 GB de capacidad en la parte de atrás contamos con el doble flash LED como podéis ver aquí y la cámara también firmada por Sony el sensor es de Sony de 13 megapíxeles que cuenta con autofocus en la parte de abajo tenemos un altavoz que la verdad no es lo que destaque demasiado este terminal ya que el sonido es bastante flojito bueno es un sonido que en sitios con ambientes muy rudosos nos va a costar escucharlo y como veis en la parte de atrás viene con el logo y con este grabado que simula metal pero es plástico es un terminal que no se puede desmontar ya que cuenta con una batería integrada de 6.250 mAh pero no tenemos acceso no podemos quitar la tapita de atrás para acceder a ella vamos ya a entrar directamente a lo que nos interesa de este terminal que es ver el rendimiento que nos ofrece para un terminal que como os digo está en los 135 euros aproximadamente un terminal que como veis podemos habilitar el doble toque para despertarlo como en terminales de gama alta y que bueno la primera impresión cuando lo abrimos es que este launcher que viene incorporado con estos iconos tan grises que dificulta ver que aplicación estamos buscando pues la verdad es que no me gusta mucho la interfaz propia que mete Doogie en sus terminales ya que esto es una submarca de Doogie no me acaba de gustar demasiado pero bueno eso tiene tan fácil solución como irnos a los ajustes de nuestro Android bueno irnos primeramente al Play Store de Google y bajarnos cualquier launcher en este caso como todos sabéis yo soy usuario de Google Note Launcher por su tremenda funcionalidad del comando OK Google vale pues entonces simplemente desde inicio vamos a seleccionar el launcher y vais a ver como todo ya se presenta de otra manera ya vemos que esto es un Android muy fluido un Android que responde a la primera vamos a clicar en medio para acceder a la multitarea bueno más que multitarea a las aplicaciones recientes donde podéis ver que el sistema es la mar de fluido no tiene nada que envidiar a terminales de mucho mayor precio donde siempre vamos a recordaros y a destacar que su mayor peculiaridad de este terminal voy a bajarle el brillo un poquito es su gran batería es un terminal que se está vendiendo muchísimo por su batería vamos a ir a las opciones de Android vamos a ir a la batería y vais a ver como lo tengo en un 81% me pone que todavía me queda un día aproximadamente y si me voy a pantalla vais a ver como ya tengo 2 horas y 8 minutos de pantalla yo le he estado sacando un rendimiento de las 10 horas y media 11 horas de pantalla eso si dejáramos el terminal por ejemplo viendo películas o jugando un juego todo el día pues tendríais sabríais que el terminal os va a durar más o menos en torno a las 11 horas aproximadamente de pantalla podéis empezar un juego a las 12 de la mañana y se os darán a las 11 de la noche cuando el terminal se le agote la batería así que es una de sus mejores si no su mejor virtud vamos a irnos a los ajustes y vais a ver que viene con la versión de Android 5.1 o sea que es un terminal actualizado y como tiene soporte para la tarjeta SD card nos va a permitir pues que la mayoría de aplicaciones se nos vayan a la SD card me voy a ir aquí a la parte de almacenamiento y vais a ver como yo tengo una tarjeta habilitada de 8 GB y ya el terminal simplemente cuando detecta la tarjeta se nos pone como predeterminado para instalar aplicaciones para guardar imágenes guardar música etcétera etcétera como veis si me voy al sistema tengo 16 GB de espacio total y todavía habiendo instalado un chorro de aplicaciones porque el terminal viene realmente limpio de aplicaciones tan solo trae un par de aplicaciones el Go Keyboard y una aplicación para transferencia de archivos lo demás es Android limpio o sea no viene nada viene con Google Maps Gmail y poco más todo lo demás lo he instalado yo y todavía tengo en la memoria interna 8,35 GB disponible como veis es un terminal muy rápido tiene unas transiciones muy buenas él responde a la primera y bueno es un terminal que a mí me está gustando muchísimo voy a salirme de Gmail y voy a entrar por ejemplo al test de Antutu para que veáis el puntuaje el discreto puntuaje que ha dado lógicamente no es un terminal gama alta ni con unas especificaciones técnicas muy altas vamos a irnos a info y el último test que le hice a ver si me sale aquí lo tenemos vemos como es la marca Home Tom el HT6 Android 5.1 de 32 bits que quiere decir esto que aunque cuente con un procesador de 64 bits no está optimizado para el sistema que solo lo tiene habilitado a 32 bits aquí tenemos el procesador MT6735P con su GPU Mali T720 que es capaz de rodar cualquier juego Android ya lo vais a ver después con bastante calidad tiene una resolución de pantalla que se queda en HD 720x1280 píxeles esto unido a su gran batería pues es la gran autonomía que nos da en cuanto a sus cámaras vemos que como os he dicho antes tenemos una cámara trasera principal de 13 megapíxeles y la delantera de 5 memoria RAM 2 GB de memoria RAM que la verdad las gestiona muy pero que muy bien si seguimos bajando vemos como el procesador si en efecto es de 64 bits pero no está optimizado para el sistema es un 4 núcleos a 1 GHz de velocidad máxima y 320 píxeles por pulgada la verdad es que es un terminal que en cuanto a batería en cuanto a pantalla en cuanto a rendimiento es un terminal que va muy bien sobre todo me ha asombrado que yo uso mucho el GPS usando Google Maps para que me lleve de un sitio a otro y el GPS a diferencia de lo que pasaba antes con estos terminales chinos pues lo clava es un GPS preciso y rápido que no tarda ni 10 segundos en pillar la localización siempre poniéndolo en la localización en máxima precisión vamos que se ayude de GPS y de Wi-Fi como veis cuenta con sensor de proximidad sensor de luz etcétera etcétera lo único que echamos en falta es la conectividad NFC que la mayoría de terminales chinos pues se niegan a implementar pero por lo demás es un terminal muy fluido y que la verdad es un terminal muy bueno que me está gustando bastante y que claro lógicamente recomendaría su compra a cualquier persona para fijarnos en su pantalla y la calidad que tiene que la verdad es una calidad que aunque sea en alta definición HD no se le echa de menos Full HD ni nada por el estilo vamos a ir al navegador web por ejemplo y veis ya me he entrado yo en la web de Android 6 veis como la calidad es muy buena la pantalla es muy fluida vamos a ponerlo en modo PC para hacer el pin to zoom y vais a ver como es muy buena si tarda un poquito en conectarse no le echéis la culpa al terminal ya que la conexión en mi casa es muy muy mala ya lo sabéis los que seguís el canal Android 6 y bueno ya veis como la página se está cargando y vamos a hacer el pin to zoom para que veáis que es calidad HD o sea que no no se ve pixelado ni nada por el estilo aquí vamos a ampliar las letras y como veis se ve gran calidad no se ve pixelado el pin to zoom es muy bueno responde responde a la primera y siempre tenemos la sensación de que es un terminal o sea más de una gama más alta de lo que en realidad tiene es una gama media baja más que nada por su precio que recuerdo que son 135 euros no llega a los 135 euros y podemos disfrutar de un terminal que la verdad en cuanto a su mayor virtud vuelvo a repetirlo no me canso es su tremenda batería de 6.250 miliamperios uno de los puntos débiles de este Dougie HT6 o Home Tom HT6 es sin duda alguna es su sonido es un sonido que es bastante débil sobre todo si nos encontramos en situaciones en ambientes ruidosos en el hogar lógicamente está muy bien y si lo conectamos a unos auriculares o a bluetooth del coche suena perfectamente pero bueno el sonido no es una cosa que la verdad podamos deslagar para que lo veáis vamos a irnos al canal de youtube de androisys y vamos a poner por ejemplo el último vídeo que hemos subido voy a subir el volumen al máximo vamos a pasar el anuncio voy a poner en modo landscape este es el sonido que tiene a tope lo he bloqueado sin querer le damos otra vez lo que tiene bueno que con la carcasa esta trasera de silicona que tiene si lo ponemos en una superficie plana no va a perder nivel ni potencia de audio como veis y el sonido sale la verdad es que es un sonido que le falta un poquitín de potencia pero bueno ya os digo que siempre en el hogar y cuando estamos en ambientes normales lo vamos a escuchar perfectamente el problema viene cuando estamos en ambientes ruidosos la verdad ahí es donde cuesta bastante escuchar por ejemplo una llamada pero bueno siempre tenemos la opción de poner el vibrador para las llamadas y así seguramente si lo llevamos en el bolsillo pues nos vamos a enterar sin problemas como veis la interfaz es android puro y duro y recalcar su gran pantalla que tiene tanto en niveles de brillo como de calidad es una pantalla que a mi me ha gustado muchísimo no se ve pixelada por ninguna parte ni cuando como habéis visto antes usamos el navegador y ampliamos y la verdad es que funciona muy pero que muy bien pues bien vamos a terminar esta completa video donde lo único que quiero que veáis es como es un sensacional terminal capaz de rodar cualquier juego android que es muy fluido vamos a jugar algún juego como suelo hacer habitualmente vamos a comenzar con este Angry Birds Go que es un juego muy puñetero que me ha dado problemas incluso en terminales de gama alta y vamos a ver que tal rueda en este Home Tom HT6 está acabando de instalar una actualización de datos que es de 61 megas como veis va muy rápida la conexión a internet aunque en mi casa es muy lenta yo tengo unos 5 megas reales no nada que ver con los 100 ni 300 megas que se ofrecen por ahí yo vivo en la zona rural y aquí es muy lenta la conexión pero bueno dentro de lo que cabe tampoco me puedo quejar vamos a acabar de que acabé de instalar los datos necesarios de esta actualización que es una cosa que me jode bastante cuando abres un juego para jugar y venga más datos de actualización y tengas que estar esperando para poder echar una partida bueno como os digo tengo el volumen al máximo que es para mi el gran defecto de este hometown ht6 pero que bueno tampoco es una cosa que sea demasiado preocupante vamos al lío con el juego y bueno como veis se ha actualizado pero bueno sigue estando en angry birds ho Halloween cuando ya ha pasado hace ya prácticamente un mes que hemos dejado Halloween atrás pero bueno lo que quiero es que veáis como es capaz de jugar vamos a darle aquí y bueno vamos a hacer una partidita rápida para que veáis como es muy muy fluido vamos y bueno vamos a hacer la partida recordad que tengo el volumen al máximo esto es lo que suena y si ponemos la mano así tampoco se tapa demasiado porque tengo puesta la carcasa esta de silicona que viene incluida vamos a empezar vamos a ver vamos allá veis como la guía un poquito pero bueno en este juego es normal tampoco tampoco he cerrado ninguna aplicación de las que tengo rodando en segundo plano pero bueno como veis la experiencia de juego es he cogido la gema que me voy por mirar a la cámara la experiencia de juego es buena quizás lo que os digo me falta un poquitín más no de calidad de sonido sino de potencia en el sonido que se escuche un poquitín más fuerte se echa un poquito a faltar eso es una lástima ya que para mí entonces sería un terminal ya que sería la repera ya que como os digo es un terminal ya que en rendimiento va fenomenal bueno vamos a dejarla aquí y vamos a ir a abrir el Dead Tiger como siempre suelo hacer abrimos el Dead Tiger 2 son juegos bastante pesados sobre todo este Dead Tiger 2 y vamos a ver que tal está cargando vamos a esperar esto es lo que me fastidia a mi de los juegos que tengas que esperar tantos para poder echar una triste partida ya que tampoco soy de jugar mucho o que digamos pero bueno vamos a esperar que cargue como veis tengo aquí el LED de notificaciones que no os lo he contado antes cuenta con LED de notificaciones y como tengo notificaciones pendientes se me marca así parpadeante en este LED azul bien vamos a darle a jugar vamos a empezar a ver si acaba de cargar el juego que la verdad para poder jugar un ratito un juego a veces hay que echar una instancia esto es lo que me revienta a mi supongo que no soy gran jugador ni ni me obsesiono mucho con juegos así este juego me gusta mucho pero no soy de jugar por estas cosas porque me mata mucho me jode mucho de que para empezar la partida de un juego pues tenía que estar aquí prácticamente 5 minutos esperando que se carguen pantallitas etcétera etcétera ahí seguro que ha sido culpa mía que tenía que tocar la pantalla y bueno vamos a ver como el movimiento y aquí sí que no le queda nada vamos a seguir aquí a la chica esta cuidado con este pero bueno ahora que tengo que hacer vamos a irnos para allá no por aquí he venido me parece quizás vamos a seguir a la chica con cuidado ella cabe por aquí yo no quepo ¿no? ala yo no puedo que me joda cuidado que viene este voy por el otro lado tampoco tengo caso pues ¿qué tengo que hacer? pues tírame por aquí seguro seguramente aquí vamos venga sigue a la chica ves como se puede jugar perfectamente a cualquier juego ¿qué va a pasar aquí? lógicamente es un terminal que no tiene vamos a a disparar aquí y bueno la verdad que el terminal se defiende bastante bien lógicamente no cuenta con la fluidez de un terminal de 600 euros pero bueno se puede jugar bastante bien a cualquier juego Android como estáis viendo con este de Artiguer 2 que la verdad requiere de bastantes recursos y el HT6 el Phantom lo rueda pues francamente bien vamos a seguir por aquí vamos a coger municiones ya me he recargado creo vamos por aquí y bueno ya podéis ver como vamos a apuntar el vídeo vamos a coger esto y bueno vamos a llegar hasta lo verde y ya habéis podido ver como el juego pues la verdad va muy fluido en este Home Tom HT6 pues bien vamos a cerrar esta extensa vídeo revés del Home Tom HT6 con mis propias conclusiones después de haberlo utilizado unos cuantos días como mi primer terminal y mis conclusiones son bien claras un terminal que cuesta alrededor de los 130 euros con las características técnicas que tiene este terminal es un terminal que yo para mi personalmente sí que me compraría es un terminal muy válido para el usuario medio Android cuando me refiero a usuario medio Android es un usuario que suele utilizar su terminal Android para lo que la mayoría del mundo utiliza navegador GPS consultar cosas en internet redes sociales Whatsapp con la gran ventaja de que este terminal nos da una gran autonomía de batería más o menos mis cálculos que he podido realizar me ha estado llegando en torno a las 10-11 horas de pantalla habilitada gracias a su gran batería de 6250 mAh otra de las características por lo que también lo puedo aconsejar es porque cuenta con la banda 800 la B20 que es la banda 4G que todo el mundo busca para aquí para España y el territorio europeo que es la banda que mejor conecta el 4G aparte de todo es un terminal 4G con una pantalla HD que está muy bien tiene un nivel de brillo muy bueno y todo ello por un precio de 130€ 2GB de RAM un procesador de 4 núcleos a 1GHz que la verdad puede rodar cualquier tipo de juego es un terminal muy muy recomendado es un terminal que a mi me está gustando mucho me ha dejado asombrado sobre todo por su gran autonomía de batería y su bueno una pantalla de gran calidad IPS y bueno no me queda más que decirles que sí que claro que recomendaría la compra de este terminal Android ya que en relación calidad-precio es una relación calidad-precio realmente imbatible no es necesario optar por terminales de 300-400-500€ para tener un buen terminal lógicamente la cámara es una cámara mediana una cámara de calidad decente no le vamos a pedir la calidad a la cámara tanto la delantera como la trasera de un Samsung Galaxy S6 o de un LG G4 por ejemplo o de un Xperia Z5 pero es una cámara que en condiciones de buena luz echa unas fotos realmente buenas Xperia Z5 c d d d d d c d d d Gracias por ver el video.